¿Ves un puente de luz en la noche? Es claridad de luna. Construye quimena sobre pilastras de aire, arteria de sueños. Sostiene leve el tiempo que duermes. Después, cede. Y abierto los ojos creaditos en las yemas de tus dedos. Y sufres. Después, estoy contigo en el rincón del dolor donde nada se aguanta. Y solo se dorme. Volveré a la tierra y armará terrones en el suelo, ejército postrado bajo una lluvia de luz. Volveré al ritmo de los troncos, autor de geometrías, en montes y por los llanos, donde se asientan las copas. Volveré al cobijo claroscuro del pabellón empeñoso y con sol de tarde daremos pabulo a las cosas del aire. Volveré al murmullo de las hojas y no me parará el río, ni me retendrá cautivo la sombra del árbol. Volveré a la senda ya de hierbas invadida, camino de la casa centinela, de un tiempo de cal y flores, solo memoria del blanco, de las muchas horas de fuego, donde se pierden las huellas. La desdicha, toda la desdicha, se apoya sobre una tierra y parece que cero. Pero no. Bascula. Ahora carga sobre la otra. Se vece. Alterna el eje del cuerpo a la izquierda y otra vez al contrario. No sonríe y está triste. Solo cambia por turnos la vertical del cuerpo sobre sus piernas. Son dos. Se afirma en una. Después en otra. Autómata. Fígida martillera con todo su peso en suelo. Uno. Dos. Y no se olvida de empezar. Piensa para sentirse viva en las cosas inertes que la cercan. Mientras trepa a la sombra del árbol la tapia más alta del patio donde está clavada por los pies. intensificativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativellativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativativ